Me he despertado tarde y no sé qué ha pasado Hay ropa en mi cama y no estás a mi lado No recuerdo nada, mi mente ha estallado Quiero mi paz mental, juro lo he intentado Tengo un demonio dentro, no quiere jugar, me quiere matar Tengo un angelito dentro, me quiere guiar, me viene a salvar Fue con la mirada perdida, no sé distinguir el bien del mal Tengo mil espinas clavadas, solo déjame saltar al mar Y seremos felices, tú y yo Comeremos verdices, tú y yo Y seremos felices, tú y yo Tengo este demonio dentro de mí, del que no puedo huir, que me quiere matar Tengo un angelito dentro de mí, que me quiere salvar, volver a verme brillar Ahora solo pienso en con quién estarás, si te salvará la vida o caerás al mar Además da igual, nunca está de más, mi cara contra el precipicio ficha al Instagram Voy con la mirada perdida, no sé distinguir el bien del mal Tengo mil espinas clavadas, solo déjame saltar al mar Y seremos felices, tú y yo Comeremos verdices, tú y yo Comeremos verdices, tú y yo Tú y yo Y seremos felices, tú y yo Tú y yo Comeremos verdices, tú y yo Solo déjame saltar al mar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!